La boca es una de las partes más importantes del cuerpo, ya que cumple diversas funciones como masticar alimentos, beber líquidos, inhalar y exhalar aire, emitir sonidos como hablar y cantar y hasta demostrar emociones como la sonrisa, el enfado, la sorpresa. Es por ello que debemos de tener una boca saludable. La Organización Mundial de la Salud define a la salud bucodental como la ausencia de dolor bucal o facial, de infecciones o llagas bucales, de enfermedades de las encías, caries, pérdida de dientes y otras patologías o trastornos que limiten la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, y eso repercute en el bienestar psicosocial. La OMS estima que las enfermedades orales afectan a casi 3.500.000 personas. Desafortunadamente, la mayoría de los países con ingresos bajos y medios no pueden proporcionar servicios de salud gratuitos para prevenir y tratar afecciones bucales porque los costos son demasiado elevados, promoviendo así el desinterés y la falta de atención al cuidado bucal. Sin embargo, las enfermedades orales comparten factores de riesgo con otras importantes enfermedades no transmisibles y eso gran parte de la población lo desconoce. Nuestra salud bucal se ve afectada en su mayoría por la falta de atención odontológica de manera preventiva, mala higiene, consumo de tabaco y malos hábitos alimenticios, el alcohol y los escasos recursos. Dentro de las patologías bucales más comunes encontramos a la caries dental, los problemas de encías, el cáncer, el mal aliento y manifestaciones por diferentes enfermedades sistémicas como la diabetes, infecciones por virus del VIH, hongos y bacterias que no solo afectan a nuestra cavidad oral sino también a nuestros órganos y sistemas adyacentes, pues estos microorganismos viajan a través del torrente sanguíneo y comprometen nuestra salud. Además, recordemos que algunas enfermedades bucales son transmisibles y es importante siempre mantener una cultura preventiva y un buen manejo y control de los tratamientos bucales. Afortunadamente, la tecnología epigenética nos brinda una alternativa adicional a los problemas de salud bucal que podemos presentar, funcionando como coadyuvante en la respuesta inflamatoria y reparadora de muchas manifestaciones orales. Gianomex es un excelente regenerador de tejidos y mucosa que permite disminuir la movilidad dental en pacientes con enfermedad periodontal y ayuda a la recuperación de cirugías de terceros molares o implantes dentales de una manera extraordinaria, ayudando a la regeneración ósea. Optimen es un extraordinario analgésico y antiinflamatorio natural capaz de disminuir los dolores de apertura y cierre mandibular de la articulación temporomandibular. Reduce además la inflamación gingival, el sangrado dental y así que acuérdate, mantener la boca saludable no es tarea fácil pero tampoco imposible. Así que no te olvides que para mantener una buena salud bucal debes cepillarte después de cada alimento, acudir al dentista regularmente y utilizar los productos epigenéticos de Actives.